Bueno, vamos a continuar con resonancia magnética nuclear. Hoy vamos a entrar específicamente en lo que es el fenómeno de la resonancia magnética nuclear, por lo menos a grandes rasgos. Un vistazo teórico de cuáles son las variables que implican este proceso. Entonces, ¿hasta dónde habíamos llegado? Hasta la frecuencia del Armour, habíamos hablado de la ley del Armour, que hablaba de que la velocidad angular del movimiento angular que tenía el protón frente a un campo magnético iba a depender de su constante giromagnética gamma multiplicado por el campo magnético aplicado a B0. Hasta ahí habíamos llegado. Muy bien, eso que me demostraba, que ese protón, en sentido paralelo, tenía un giro de esta forma, que giraba de esta forma en el sentido de las agujas del reloj, y que lo que va a ocurrir es que esta frecuencia angular va a estar dada por el campo B0. O sea que a mayor campo magnético, mayor va a ser la frecuencia angular. Habíamos hablado que, para un campo magnético B0 de un Tesla, si la constante giromagnética es del hidrógeno, masa 1, masa atómica 1, esta frecuencia angular, o sea, la frecuencia, esto es W, W es la frecuencia angular, la velocidad angular, está dada por 2πF, F que es la frecuencia, obviamente. La frecuencia de giro de un átomo de hidrógeno para un Tesla, habíamos dicho, que va a ser 42,577 MHz, o sea, 42.577.000 ciclos por segundo. Así va a estar girando, en el sentido de las agujas del reloj. Si yo aumento este valor, por ejemplo, los resonadores actuales, por lo menos en nuestra ciudad, la mayoría, salvo algunos nuevos que ya son de 3 Tesla, la mayoría son de 1 Tesla y medio, o sea, que esto habría que multiplicarlo, este valor de frecuencia, habría que multiplicarlo por 0,5, o 1,5, o sea, para obtener el 50% más de esto. O sea, que si es 42, habría que agregarle 21 MHz más, sería 63 MHz, y un poco más. Muy bien, dicho esto, sabemos que esto va a girar así. Perfecto. ¿Quiénes nos interesan de estos protones? Aquellos que quedaran como resultante de la magnetización neta, que habíamos dicho que de 20 millones, o sea, de cada 10 millones, había 7, ¿a favor de quién? A favor de los paralelos. ¿Para cuánto? Para un campo de 1 Tesla. Si el campo de 1 Tesla es mayor, pasa a ser 1 Tesla y medio, 3 Tesla o 2 Teslas, ese número de más de los protones antiparalelos va a ser superior. O sea, va a haber, en vez de ser 7 en 10 millones, quizás sean 30 o 40 o 100 en 10 millones. Aumenta. O sea que cuanto más grande es el campo magnético, mejor. ¿Por qué? Porque al tener más magnetización neta, por Voxel, voy a tener mayor información por Voxel. Y eso es sumamente beneficioso. Está de más decirlo, ¿no? Ya lo habíamos hablado. Muy bien. Ahora viene la otra parte, el fenómeno de resonancia. ¿Qué es el fenómeno de resonancia? Yo siempre le digo en los exámenes finales a los alumnos y le pregunto, ¿qué es resonancia magnética nuclear? No me den la explicación que da Doña Rosa cuando barre la vereda. Le hago esa comparación. No, no voy. Y no lo digo en sentido peyorativo con Doña Rosa, sino porque, ¿qué explicación da? Y no, la resonancia magnética nuclear es un estudio que se hace con un equipo, así, así, se toman imágenes tomografías. No. Cuando yo pregunto sobre qué es la resonancia magnética nuclear en un examen, lo que estoy preguntando es cuál es el fenómeno físico y qué elementos, qué variables intervienen en ese fenómeno físico. La resonancia magnética nuclear es estrictamente un fenómeno de absorción de energía por parte del protón de átomo de hidrógeno. Es eso. O sea, es la capacidad que va a tener de absorber energía que proviene de afuera. Entonces, ¿qué hacemos para que se pueda producir? ¿Cuáles son los componentes fundamentales para que se pueda producir el fenómeno de la resonancia? Tenemos que estar enviando desde afuera y por lo general se hacen desde dos lugares distintos y en cuadratura una señal portadora de radiofrecuencia. ¿De qué estamos hablando? Tanto esta como esta. ¿De qué estamos hablando? De una señal electromagnética una onda de radio. Una onda de radio. ¿Sí? Esa onda de radio vamos para simplificar para no complicarnos tanto vamos a dejar solamente la que viene en este plano. Esa onda de radio cuando pasa a través de estos protones puede llegar a entregarles energía. ¿Qué condición se tiene que dar? Algo muy importante. Antes que eso les quiero aclarar una cosa que después la vamos a necesitar sí o sí. De ahora en más por una cuestión de simplificación vamos a a diagramar a este vector magnético que va a describir el protón. Este es un movimiento de precesión habíamos dicho lo vamos a a indicar estrictamente así. Obviamente va a estar girando ¿no? Con un ángulo determinado que le suelen llamar tita pero bueno para el caso no nos cambia mucho. Es muy importante que ahora de ahora en más cuando vemos vemos esta flecha así estamos hablando de un protón que tiene su movimiento de spin o sea está girando sobre sí mismo y a su vez gira así. Esto es simplemente la representación del momento magnético. ¿Sí? Muy bien. Pero esto lo tenemos que representar en un sistema tridimensional. ¿Qué significa esto? Una vez que ya sabemos lo que significa esta flecha que está acá este vector que está acá vamos a explicar lo siguiente. acá hay tres ejes tres ejes cartesianos que nos están representando nos están haciendo una representación espacial. ¿Qué significa esto? este lo podemos llamar eje X eje Y y eje Z ¿Por qué es importante que de ahora en más nos manejemos con estos tres ejes? Porque van a ocurrir cosas que deben ser explicadas a través de esta representación en coordenadas cartesianas es muy importante. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se está trasladando el campo magnético acá? Las líneas de fuerza del campo magnético B0 están yendo así vamos a dibujarla acá para no molestar en el dibujo o sea que ¿a qué son paralelas? son paralelas al eje Z de ahora en más el eje Z lo vamos a denominar el eje longitudinal X y están representando todo el plano todo un plano que viene dado justamente por estos dos por lo que enmarcan estos dos en este caso por ejemplo si tuviésemos que dar un ejemplo simple yo estoy en mi habitación y yo tengo la esquina de la habitación con un eje vertical ese eje vertical es el eje longitudinal Z las líneas de fuerza vienen desde el piso y atraviesan el techo el piso el piso en este caso está representado por el plano X y o sea todo toda esta superficie enmarcada por X e Y es el plano X y en nuestro caso en nuestro ejemplo casero ¿cuál es? es el piso ¿si? y la línea vertical de donde se juntan las paredes que va hacia arriba en este caso está representando el eje Z al eje longitudinal a este plano X y le vamos a llamar plano transversal de ahora en más transversal ¿por qué transversal? porque es transverso al campo B sub cero o sea atraviesa el campo B sub cero o sea el campo B sub cero atraviesa ese plano mejor dicho ¿si? y ustedes lo están viendo acá el campo B sub cero las líneas del campo B sub cero están viniendo desde el piso hacia arriba el piso ¿cuál es? el plano X y plano transverso ¿no? transversal y van hacia acá eso tiene que quedar bien claro muy bien y para este pequeño bloque vamos a terminar con lo siguiente nosotros nos vamos a encontrar que este vector ya sabemos que está girando así este vector va a tener en un determinado instante obviamente en un determinado instante sus proyecciones ¿qué significa sus proyecciones? que supónganse que en este momento el eje está este vector está justo sobre el eje X entonces en este momento va a tener una proyección sobre el eje X y en realidad sobre el plano X y y otra proyección en este instante sobre el eje Z ¿bien? esta es la proyección longitudinal del vector magnético del protón y esta es la proyección en este instante de de este campo magnético de este dipolo magnético sobre el plano X y o sea que va a haber una componente cuando hablemos de componente transversal y longitudinal estamos hablando de esta componente y cuando estemos hablando de componente transversal estamos hablando de este componente acá ¿cómo va a ocurrir? como esto está girando así esta flecha que está acá va a ir cambiando de posición distintas las proyecciones van a ir siendo así en cambio acá en cambio sobre este sobre este eje sobre el Z va a estar siempre igual porque está girando así entonces no importa la posición que esté siempre va a estar indicando este valor de componente longitudinal eso es muy importante para entender todo el desarrollo posterior que viene después de esto eso es lo que pasa todo el desarrollo que viene lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa en cambio